Si estamos unidos, seguro que lo conseguiremos. Veo que el tiempo se acaba. Veo un poder que quizá nunca despertará. No cabe duda, princesa. Con los campeones y el caballero elegido por la espada, ¡venceremos! Por favor, regresa a casa sana y salva. Relájate. Estás cumpliendo con tu deber. ¡Cállense! ¡Vamos! 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 Ya, es la hora Ya, es la hora Ya, es la hora